Buenos días, mi nombre es Mireia Usar, soy profesora del Máster Interuniversitario en Tecnología Educativa y hoy estamos aquí para explicaros la parte 3 de metodología que se llama análisis de datos. En concreto vamos a explicar el método cuantitativo. Durante estos seminarios lo importante es que os quedéis con algunos términos concretos. No vamos a entrar en profundidad, en detalle, en cada uno de los posibles análisis cuantitativos. Es un tema muy extenso, muy amplio y que necesita por vuestra parte de un estudio minucioso de cada una de las técnicas que queráis aplicar o que podáis aplicar en vuestro TFM. Es por eso que hablaremos en general sobre los métodos cuantitativos más utilizados en investigación educativa y dentro de esos métodos vamos a mostrar algunos ejemplos que esperamos que os sirvan para el desarrollo de vuestro TFM. Para ello vamos a empezar indicando los objetivos de este seminario. En primera parte vamos a entender qué es realmente, qué significa el análisis cuantitativo de datos. Luego vamos a aprender no solo a analizarlos, sino que para analizarlos vamos a tener que saber cómo recoger esos datos, cómo organizarlos y cómo hacer la presentación de esos datos y de esos resultados cuantitativos. Finalmente vamos a entender qué técnicas de análisis cuantitativo de datos, no las confundamos con las técnicas de recogida de datos, sino las técnicas de salida de esos datos, vamos a utilizar. En general se habla de técnicas descriptivas, correlacionales y comparativas, tanto univariables como multivariables, pero en este seminario nos vamos a detener muy brevemente en las multivariables. Es importante, antes de empezar a entrar en materia, que no confundamos el análisis de datos cuantitativo con las metodologías o paradigmas que ya habéis visto en otros seminarios cuantitativos. Podemos tener análisis de datos cuantitativo en cualquiera de los paradigmas educativos en los que nos situemos. Es decir, podemos hacer una investigación-acción, que es algo totalmente cualitativo, metodológicamente hablando, pero introducir algún análisis de datos cuantitativo porque nos interesa. Por ejemplo, queremos saber la mediana de edades de los participantes en nuestro estudio. Eso es un análisis cuantitativo. También tenemos que tener siempre en mente, eso es muy importante, las preguntas o hipótesis, los objetivos concretos de nuestra investigación, de nuestro TCM. Para que el análisis o para que el resultado sea cuantitativo, esas preguntas, esas hipótesis, tienen que tener una parte cuantitativa. Si no, ya no damos pie a ese posterior análisis. Luego tenemos que seguir unos pasos de manera muy ordenada que vamos a ver en general o en grandes rasgos. Hablamos de tabular los datos y limpiarlos, es decir, saber qué datos no son útiles y qué datos no para el análisis. Luego analizarlos con las herramientas de análisis que tengamos a nuestra disposición y de las que también hablaremos brevemente. Y finalmente presentar esos resultados. Presentarlos para el lector de nuestro TCM. Presentarlos ordenadamente de acuerdo con esas preguntas y esas hipótesis que hemos hecho. Tenemos que seguir, como siempre os indicamos, es muy importante seguir la normativa APA. También hay una normativa APA, hay una guía APA concreta, tanto para presentación de resultados, para tablas, para gráficos y las podéis encontrar tanto online como en los servicios de biblioteca de vuestras universidades. Finalmente, es importante, y eso a veces pasa todavía en el TCM, que confundimos la presentación de los resultados, es decir, el indicar la media es igual a X, con la discusión de esos resultados, es decir, hacer un juicio de valor sobre ese resultado y decir la media es igual a X, por lo tanto, eso significa qué. Esos son discusiones, eso es la discusión de los resultados y va totalmente aparte de la presentación de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, en nuestro caso de los datos cuantitativos. Eso tenemos que tener también en mente antes de empezar a hacer el análisis. Vamos a empezar recordando brevemente, no me voy a detener mucho aquí, lo que son los tipos de variables. Para hacer un análisis cuantitativo, siempre tenemos que definir variables, es lo que vamos a medir, lo que vamos o no a controlar dependiendo de si estamos haciendo una investigación experimental o no experimental. Si nos encontramos en una investigación experimental, recordad, en la que podemos modificar una variable, esa variable es la variable independiente, es la variable que yo como investigador puedo manipular, por ejemplo, en investigación educativa puedo o no dar un curso gamificado, si la inclusión de ese curso gamificado va a ser la variable independiente. Las variables dependientes, normalmente hay más de una o puede ser que solo tengamos una, son las variables, como su nombre indica, que varían dependiendo de esa variable independiente. Las vamos a medir, vamos a medir la reacción que tienen esas variables de acuerdo con la aplicación de una variable independiente. Por ejemplo, en el ejemplo del curso gamificado, voy a medir qué resultados de aprendizaje tienen mis alumnos. Esa variable dependiente es la que voy a obtener en mi análisis de datos y voy a poder ver si se ha modificado, ha mejorado, ha empeorado respecto a la aplicación o no de la variable independiente. Finalmente, hay muchas variables intervinientes en educación, no podemos aislar normalmente en un experimento puro nuestros alumnos en un laboratorio, entonces tenemos muchas variables que están en medio de nuestro análisis y que vamos a tener que tener en cuenta, al menos indicando cuáles son, por ejemplo, la edad de nuestros alumnos, por ejemplo, el conocimiento previo en gamificación o si han hecho otro curso en gamificación en nuestro ejemplo. Eso es muy importante recordarlo para establecer bien las preguntas de investigación o las hipótesis. ¿Y qué variables, qué naturaleza tienen esas variables? Es decir, son cuantitativas, cualitativas, semi-cuantitativas, recordémoslo de nuevo. Variables cuantitativas, numéricas, son aquellas que pueden tomar o bien, por ejemplo, son las discretas o continuas, es decir, que pueden tomar un valor numérico o de razón o intervalo que se llama que pueden tomar un valor con un cero que sea o no objetivo. Es decir, la temperatura en grados centígrados, el cero de los grados centígrados, es algo que hemos establecido nosotros. Por lo tanto, ese cero no es natural en sí, sino que lo hemos establecido por un orden de medida. Con lo cual, esa unidad de medida es de razón. Pero si el cero es absoluto, como la altura, si yo no mido nada, es que si mido cero, es que no hay altura alguna, estamos hablando de variables de intervalo. En cambio, en general, si una variable es discreta, es continua, por ejemplo, yo puedo medir 1,368, etc., infinitos decimales, eso es una variable continua, pero en cambio, si una variable mía, como un test de inteligencia, solo puede tomar valores discretos, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puede tomar el valor 1,5, hablamos de variables discretas, cuantitativas. Tenéis que definir muy bien cómo son vuestras variables. Para ello, os recuerdo que tenéis que saber con qué instrumento estáis midiendo esa variable. Eso lo veremos luego y lo habéis visto en los seminarios anteriores. Luego están las variables semi-cuantitativas. Las semi-cuantitativas son las que parece que sean un número, pero para depende de qué tipo de análisis no os tratamos como tal. Hablamos de variables ordinales en investigación educativa y son variables que están ordenadas de alguna manera. Por ejemplo, mis estudiantes son de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Es un número, sí, pero para depende qué cosas no me sirven como números. No puedo hacer, a lo mejor, una media. Entre primero y quinto no existe una media, sino una moda, por ejemplo, el valor intermedio. Y al final están las variables cualitativas que no vamos a trabajar y que son las variables que definen cualitativamente un sujeto. Por ejemplo, qué nacionalidad tiene o qué género tiene. Los datos obtenidos se tienen que organizar, es decir, yo tengo como, tenéis todo ese tipo de variables, tenéis las preguntas de investigación y al final lo que tenéis que hacer es identificar cada variable y qué relaciones hay entre ellas. Como podéis ver en el gráfico de ejemplo, tenemos diferentes variables que sabemos cómo se miden. Por ejemplo, la edad y el conocimiento previo. Y luego tenemos una variable que es el tiempo que me paso en una tarea que viene, seguramente según mi modelo, mi teoría y mi pregunta o hipótesis, que viene afectado por esas variables. Es decir, la edad y la experiencia previa seguramente afecten al tiempo que un estudiante se pasa haciendo una tarea. Ahí tengo muy claras las variables, que son todas las que están en redondas y en cuadrados y las posibles relaciones que yo quiero estudiar, que son las que indican las flechas. Esas representaciones son muy útiles. A lo mejor no las acabáis implementando en vuestro informe final, pero es muy importante que las tengáis en mente y que las realicéis durante la investigación y durante, antes de la toma de datos y después de la toma de datos, las reviséis. Porque ahí vais a ver si realmente estáis respondiendo a vuestras preguntas de investigación. Y si realmente esas preguntas son lógicas, están establecidas según la teoría que habéis estudiado y según las relaciones previas. Si ya existe un modelo en aquello que queréis estudiar, tipo como este, podéis utilizarlo para seguir trabajando sobre ese y desde ahí analizar esos resultados cuantitativos. Siguiente paso, que también es para vosotros, ese no es para el informe final, pero es muy importante antes de pasar realmente a analizar los datos. Es saber cómo organizar esos datos, como hemos dicho al principio, y cómo ponerlos, por ejemplo, en una tabla de Excel o en algún programa similar, para saber que no nos estamos dejando ninguna variable por medir y también para saber que, como hemos dicho antes, qué tipo de variable estamos midiendo. Por ejemplo, en este ejemplo, aunque se vea muy pequeño, lo primero que hacemos es medir la edad de los alumnos que participan en un estudio. El indicador de la edad es el propio número de edad. En este caso es muy sencillo porque es una variable directamente, que podemos medir directamente preguntando a los alumnos o buscando en sus registros. Esa edad es solo una pregunta, ¿qué edad tienes, por ejemplo, en nuestro test? Y es una variable, como hemos dicho, de razón, porque tiene un cero absoluto, si tengo cero años no tengo edad, con lo cual el cero es absoluto. Y además, también tengo que apuntar, que saber, qué rango de valores puede tomar mi variable cuantitativa. ¿Puedo tener cero años o puedo tener 99? Normalmente, por supuesto, cuando estamos trabajando con estudiantes, el rango de la variable seguramente sea, si estamos en secundaria, entre 12 y 18 años, pero es bueno no acotar esa variable tanto, porque siempre encontramos valores por debajo o sobre todo por encima. Entonces, el rango de edades puede ser normalmente, pues ponemos de 1 a 99. Luego lo afinamos cuando tengamos el análisis hecho. Y así con cada variable, sean cuantitativas o cualitativas, porque en vuestro estudio vais a tener todos tipos de variables seguramente, aunque aquí nos centramos en las cuantitativas. Cuando tengamos establecido ese Excel o ese cuadro, con la variable, cómo la voy a medir, con cuántas preguntas o con qué herramienta, y qué valores puede tomar mi variable, cosa que me va a indicar qué tipo de variable tengo, ya tengo todo el trabajo hecho para empezar a tomar esos datos y poder analizarlos de manera correcta y ordenada. Nos hacemos unas preguntas para saber que vamos bien en el proceso y que no estamos perdidos. Hemos recogido las medidas o los datos de cada una de las variables que hemos puesto en nuestro Excel y en nuestros esquemas. Hemos protegido esos datos, eso es muy importante y no es temario de este seminario, pero recuerdo los aspectos éticos de las variables. Cuando compartimos nuestra información de nuestros alumnos o de profesores, etc., es muy importante tener en cuenta los aspectos éticos, no compartir nunca ni nombres, ni DNIs, ni teléfonos, ni mails, etc. Eso tenéis que trabajar en una base de datos personalizada y os recomiendo que si tenéis duda lo consultéis con vuestro tutor. Los instrumentos, si están construidos por mí, tendré que de alguna manera validarlos o indicar la validez y la confiabilidad de ese instrumento. Por eso siempre recomendamos, en el nivel de TFM, si tenéis, y en general, por supuesto en investigación, si tenemos un instrumento que ya mide la variable que yo quiero medir, por ejemplo, hay muchos instrumentos que miden la motivación de nuestros estudiantes. No tengo que inventarme un instrumento, eso sería una tesis en sí, inventar un instrumento para medir la motivación de un estudiante. Tengo que buscar en la literatura qué instrumentos existen para recoger esos datos y mirar cómo los recoge y si me va a servir en mi investigación. Pero siempre es más recomendable eso que no construir un instrumento de nuevo por todo el trabajo que comporta. Conocemos la naturaleza de los datos, sabemos cada dato, cómo lo hemos ordenado en nuestro Excel, tiene el nombre y apellidos, ese tipo de datos, esa variable. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que nos indica si sabemos qué datos de los que tenemos son válidos para analizar. En nuestras muestras, dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer, hay datos que no nos van a servir. Por ejemplo, hay estudiantes que no han contestado a todas las preguntas. Para nuestra investigación es importante eso, podemos mantenerlos aunque solo hayan contestado dos preguntas o necesitamos que contesten a todas las preguntas y que hagan todas las actividades. Es importante preguntarnos eso. Y finalmente, ¿tenemos las herramientas con las cuales analizar nuestros datos? Hoy en día, si estamos en la universidad, si somos estudiantes universitarios, por ejemplo en la Rubira y Virgili, tenemos acceso a programas como el SPSS o a programas de análisis cualitativo. Pero para análisis cuantitativo también hay software libre. Y son programas que están actualizados, son muy potentes, son muy intuitivos y tienen guías para los usuarios. Y os recomiendo personalmente el uso de Hasp. Hasp es un programario muy parecido a SPSS y trabaja con el lenguaje de programación R. Y por lo tanto, si sabéis tanto si sabéis programar con R como si no, os va a dar... Es realmente muy potente. Va a llegar al nivel que vosotros necesitéis de análisis de datos. Pero también es importante recordaros que Excel hace la mayor parte de cálculos que necesitáis seguramente en un TCM. Si no estamos hablando de grandes estudios, por ejemplo, de conglomerados o grandes estudios de multivariables. Si no hablamos de estructura factorial, si solo queremos estudiar medias, comparar, hacer un análisis correlacional, con el Excel podemos trabajar muy bien y además lo conocemos. Vamos a ir ya a por el detalle de los cálculos de análisis cuantitativo. Aquí tenéis un ejemplo de SPSS, es muy parecido al Hasp. Y hemos adaptado simplemente la tabla con Excel que hemos visto antes, la estamos adaptando ahora al programa SPSS. Ponemos el nombre de la variable, el tipo o tipología de variable, como veis donde pone medida, estamos diciendo si se mide de manera nominal, en escala o, por ejemplo, si fuera ordinal. Solo tenemos tres tipos de variables en SPSS. Primer tipo de análisis cuantitativo de datos, y que es el primero que normalmente nos encontramos en un informe como el de TFM. Descriptivo, es decir, vamos a describir qué datos tenemos, qué resultados hemos obtenido de nuestra muestra. Por ejemplo, con una media. Una media siempre va acompañada de una desviación estándar. Tanto, como os decía, tanto SPSS como un Excel, como vosotros mismos con una calculadora, podéis medir la media de una muestra, y, por ejemplo, la media de edad de mi muestra, y la desviación estándar. Es decir, a qué rango, qué valor es difícil comentarlo. Sin un gráfico, por ejemplo, el gráfico que veis ahí abajo, la media sería el punto de arriba de todo de la campana de Gauss, que se llama, y la desviación estándar va arriba y abajo una unidad determinada, que es la que os da el cálculo. Todas las variables o todos los cálculos relacionados con esa media, como la varianza, por ejemplo, mínimo, máximo, el rango, todo eso os lo dan los programas que vais a utilizar. Y es importante saber qué queréis reportar vosotros luego en el informe. Ya os digo, normalmente se habla de media y desviación estándar como dato para hacernos una idea de nuestra muestra o de nuestro valor. ¿Y cómo se representan gráficamente las medias, las medianas, las modas, todos los datos que estamos comentando? Comentando, pues con diferentes tipos de gráficos. Si tenemos una variable cualitativa, no estamos haciendo análisis cualitativo aquí, pero una variable cualitativa se muestra normalmente con un gráfico de, se llama de un pie chart, que es este gráfico redondo. ¿Por qué? Porque no hay una relación de mayor o menor, sino que simplemente queremos saber un porcentaje, porcentaje de género masculino, o de género femenino. Ese diagrama no es recomendable para todos los datos cuantitativos. Para datos cuantitativos vamos a utilizar gráficas como los histogramas, el gráfico de barras o el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es menos conocido por vosotros seguramente y es este de aquí que hay en rojo. Y es muy interesante porque nos da los valores mínimos, máximos y el rango de valores y la mediana de esos valores que estamos estudiando. Y es muy recomendable para valores semi-cuantitativos. Las relaciones entre variables pueden ser de tipo asociativo o de tipo comparativo. La relación de tipo asociativo es aquella típica en la que queremos ver si las dos variables, como llamamos en investigación cuantitativa, correlacionan. Eso podemos hacerlo siempre. Aunque no tengamos un experimento, como os he dicho al inicio, variable independiente, variable dependiente, sí que podemos estudiar la correlación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable independiente, sé que esa variable va a modificar la dependiente. Una causa la otra. Eso es una relación de causalidad y es muy difícil estudiarla en investigación educativa por lo que hemos comentado antes. Pero sí que puedo ver si las dos varían al mismo tiempo. Eso es una relación de correlación y se puede hacer con casi todos los datos cuantitativos que tengáis. También hay métodos para hacerlo con datos cualitativos y cuantitativos mezclados y lo vais a ver en un momento. Eso sí que tenemos que trabajarlo ya en un programa tipo HASP o tipo SPSS. Y los análisis comparativos que vemos en la otra gráfica son aquellos que nos permiten determinar si tengo diferencias entre grupos. Por ejemplo, si el grupo al que ha aplicado la gamificación y el grupo al que no ha aplicado la gamificación tienen la misma media de edad. O esa media es significativamente diferente. Para ello, para el primer tipo de análisis, el correlacional que os comentaba, lo que tenemos que hacer es saber qué tipo de variables tengo. Si son dos variables de escala, es decir, totalmente cuantitativas, puedo aplicar un coeficiente, el cálculo de un coeficiente que se llama R de Pearson. Es un cálculo paramétrico, necesita que tengamos siempre... Importante recordar que para los cálculos cuantitativos siempre la muestra tiene que ser mayor a 30. Y, como veremos en la siguiente diapositiva, tenemos que aplicar o estudiar ciertas suposiciones para poder hacer estos cálculos paramétricos. Pero si las variables, si tenemos una muestra mayor que 30 normalmente y las variables son cuantitativas, vamos a poder utilizar este análisis en este caso de Pearson. Es un coeficiente que va entre 0 y 1. Cuanto más se acerca a 1, más parecido a una recta será nuestra distribución, con lo cual más seguros podemos estar de que esa relación existe, de que correlacionan las dos variables. Si las variables están mezcladas entre numéricas y no numéricas o numéricas cuantitativas y semi-cuantitativas, tendremos que trabajar con otros dos coeficientes, el Rho de Spearman o el Tau de Kendall. Yo siempre recomiendo, cuando hagáis este tipo de análisis, por supuesto, hablarlo con vuestro tutor, pero, aparte de eso, hacer los tres análisis, no nos cuesta nada sacar las tres cifras y ver si se difieren o no difieren. Entre ellas, normalmente, si una nos da el valor parecido a uno, es decir, significativo, las otras también lo suelen dar. Pero es importante saber que para cada tipo de número, para cada tipo de variable se tiene que aplicar una u otro coeficiente. Y esta es una muestra del resultado que nos daría en SPSS. Vemos estrellitas arriba de los números. Eso significa que hay una correlación significativa, es decir, que sí, que es suficientemente importante esa correlación, que también se acerca a la recta y nos indica el valor, si es negativo o positivo. Puede ser una recta tiene un pendiente positivo, como esta, de la primera gráfica, entonces el número sería positivo, el numerito de arriba, el 3, 5, 6, sería positivo. Si no, si la recta fuera al revés, sería negativo. Quería decir que cuando una variable sube, la otra baja proporcionalmente. Para hacer todo este tipo de análisis, necesitamos, como os decía, que la N sea mayor a 30 y los tres supuestos clásicos que llamamos, que son la normalidad, la homogeneidad y la independencia de nuestros datos. Eso también lo hacen los programas que tenéis a vuestro alcance. Pero es importante de nuevo saber que si no cumplimos con esos supuestos y la N no es muy grande, si nos movemos a una N de 60, por ejemplo, de una aula de 50 alumnos, podemos utilizar o deberíamos probar de utilizar las herramientas de análisis no paramétricas. ¿De acuerdo? Aquí os las indico, pero es importante que, como os decía, os las estudiéis y sepáis cuáles tenéis que aplicar en vuestro caso concreto, porque hay mucha tipología de herramientas numéricas. Y en este tipo de análisis comparativo que os comentaba, para ver la diferencia entre dos grupos, utilizaríamos, por ejemplo, si son más de dos grupos, el análisis que se llama ANOVA, análisis de la varianza, y lo mismo, las tablas mismas del programa que utilicemos ya nos indican si es o no significativa la diferencia entre grupos. Por lo tanto, solo tenemos que saber leer muy bien esos resultados que nos indican los programas. Y aquí os dejo, para que podáis revisarlo durante el vídeo, el resumen de la relación entre los tipos de datos y los tipos de análisis que podemos hacer numéricos, ya que, como os comentaba, en este seminario es muy breve, es una introducción, es una situación en el análisis cuantitativo de datos y no tenemos tiempo para poder entrar en el detalle de cada uno de los análisis posibles que hay para vuestros datos. Finalmente, comentar a modo muy breve que existe otro tipo de análisis que es el multivariable. Como os comentaba, a veces tenemos que validar un instrumento que hemos construido nosotros porque no hemos encontrado un instrumento que nos sirva para nuestro objetivo. O bien queremos relacionar más de una variable dependiente con una variable independiente. Ese tipo de análisis requiere más tiempo, más conocimiento de la estadística o de las herramientas estadísticas y hoy en día se utiliza muchísimo, por ejemplo, con la moda del Big Data o del Learning Analytics. Entonces, hay mucho programario también a vuestro alcance para eso. También algunos análisis, como el análisis de clústeres o conglomerados, podéis hacerlo en SPSS, pero requiere de un conocimiento bastante amplio en matemáticas simplemente para interpretar esos resultados y para saber cómo tratar las variables. Ese tipo de análisis que tenéis en la diapositiva os recomiendo también que lo comentéis con vuestro tutor o también os podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema, os puedo ayudar en vuestro TCM y nos da un punto de vista muy distinto a lo que sería un mero análisis descriptivo que es el primero que haréis, el que seguramente haréis todos en vuestro TCM. Y de momento, ahora mismo, este tipo de análisis, ya os digo, podéis hacerlo también en abierto por estas herramientas que hay en la red, pero os recomiendo, ya os digo, que os pongáis en contacto con vuestros profesores porque son casos muy concretos y que requieren de conocimientos. Por mi parte, esto es todo. Espero que hayáis tenido al menos una primera bienvenida al análisis de datos cuantitativo y que todo esto os sirva para empezar con vuestras hipótesis, con vuestras preguntas, con vuestra investigación de campo y podáis sacar el máximo de vuestros datos. Muchas gracias. Gracias.